Hola En tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por mi mujer No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras estoy dormido Yo sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo a dos Pero cuando despierto el cielo en rojo me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Hoy en día, ya no te acuerdes de aquel ayer Te acuerdes de aquel ayer Gracias por ver el video.